Hermano, que soy inútil, hermano, ¿dónde estáis? ¿Dónde está mi equipo? Vale, esta partida lo vamos a jugar con el armamento que usa Willyrex normalmente. En un video de estos le enseño, le pillé el de este porque digo, a ver, ¿quién más juega mejor Arca los Dutys que Willyrex? Y nada, le pillo el arma, me copia D y obviamente no voy a jugar como es. Pero bueno, de hecho no encuentro a nadie. Vale, orden de casa... El armamento de Willyrex, a ver qué tal. Qué rápido, coño. ¿Muerto? Ok. ¿Echo alguien? ¿Por aquí? No. ¿Mantó al Bip? Mantó al Bip, venga, con dos cojones. ¿Dónde está? Muerto. Dale, dale. ¡Uf! ¡Vale! ¡Señor! ¿Intensidad? ¿Fuerto? ¡Viva liado! Vale, te ayudo. Te ayudo, te ayudo. Te están superando Crimson 1. ¡Subid el ritmo! ¡Viva enemigo en la zona! Tampoco te fías mucho de mí, ¿eh? ¿Por qué momento me puedo morir? ¡Viva mente! ¡Viva mente! Que me meto, me meto en mi hoyo, ¿eh? Vale. Por aquí está. Disparo en el Bip, repito, disparo en el Bip. ¿Se han cargado nuestro Bip? ¿Vale? Yo voy detrás del suyo. Vamos a probar. ¿Qué se hace? ¿A los míos? Acá. Lanzo una aturdidora. ¿Y dónde está? Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Vale, lo ha matado! ¡Al nuestro, al nuestro! ¡Voy, voy! ¡Vale, vale! A mí es que he matado. Proteger es difícil. No, me va a tocar a mí. Y no quiero. ¡Uy! ¡Señora, qué cerca lo hemos encontrado! Te ayudo, te ayudo. Venga, te voy a proteger. ¿Vas a salir por ahí? Venga, tío. Dale, dale. ¿Te vas a quedar aquí? ¿Será verdad? Te vas a quedar aquí. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, por aquí no es mi zona. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Vaya. ¡Aca ha pasado! ¿Vale? ¿Dónde está mi VIP? ¡No! ¡VIP! ¿Cómo está muerto ahí? ¿Te lo han cargado ahí? ¿Dónde? ¿Vale? ¿Joder? ¿Bueno? ¿Está bien? ¿Doble? ¿Triple? ¡Ay! ¡Qué mal! Se me da nada, incluso los huevos. Venga, no te mueras. Te ayudo. Te ayudo. No, ese es el del buen equipo. ¿Dónde está? Ah. No te escapes, eh. ¡Vendrá! ¡No, no, no, no! ¡Potejo! ¡No te escapo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡Equipo! ¡No! ¿Dónde estáis? ¡Hai que proteger VIP! Y en todo caso, maté al otro. Pero es que tampoco lo estoy viendo que lo estoy matando, eh. Madre mía, han venido todos de repente. Vale, vale, terminadlo, venga. ¡Bien! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está under. Sí, está. Sí, está. Sí, está. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Cuidado, que no muere! Es que... ¡Venga! ¡Me lo quitan, me lo quitan, me lo quitan, me lo quitan! ¡Dale! ¡Uh, desgracia! Sí, el vi. Madre mía. Lo que me espera, entonces. Ya he muerto. Madre mía. ¡Protegedme! ¡Protegedme, protegedme! Bueno. Ah, se murió, entonces. Señora. Vip hostil localizado. ¡Protegedme! ¡Protegedme! Ah, no me protege. Hermano, que soy inútil. Hermano, ¿dónde está? ¿Dónde está mi equipo? Si me he mandado más de vip, que de otra cosa. ¿Dónde está mi...? ¡Qué susto, coño! ¡Coño! ¡Dala, chiquillo! ¿Por qué? ¡Der vip! ¡Hay que darle, vip! ¡No hay vip ahí, der vip! No sé si protegerlo o qué hacer. De hecho, el vip está aquí arriba. Todos juntos, todos los vip. Venga. ¿Qué es tanto? ¡Ahora hay que matar a este! ¿Dónde está? Muy bien, dale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿También? Vip enemigo en la zona. Eliminadlo. Muy bien. Vamos a matar vip. Vip cambiado en la zona. Protegedlo. Muerto. Disponible. ¡Uf! Tendría que haber cambiado la pistola. Vale, bien. ¿Vale? Por aquí no hay nadie. ¿Esto cómo se abre? ¿Dónde está nuestro vip atrás, madre? Voy, voy. Voy a ayudarle, venga. Vamos, vamos a protegerlo. Luego a mí no me protege, pero bueno. Vamos, vamos a protegerlo. ¿Vale? Por aquí arriba pueden venir. Perfectamente, de hecho. No lo veo. No veo a nadie. ¿Cómo está? Muy bien. ¡Uy! ¡La granada esa que han metido! ¡Qué buena! Pero aquí no viene nadie. Me extraña. ¿Nadie viene? No, no. ¡Vip! ¡Vip! Es que tú también. ¡Ay, señora! Que no te he visto. ¿Qué me ha matado? Bueno. Yo creo que lo mejor es matar al otro. ¿Cuánto punto llevo? ¡Ay, que nos van ganando! ¡No! ¡No! Lo veo. El escudo, ¿eh? ¡Está a nada! ¡A nada! ¡A nada! ¡Dale! Por favor. Bueno, ya habrá recuperado vida. No sé si me están disparando. ¡Ah, bueno! ¡Mantente alerta! Bueno. ¡Pelea, David! ¡Pelea, David! En qué mala zona me he metido, ¿no? Hola, ¿me ayudáis o qué? No os veo buscándome para protegerme Eso es lo más preocupante Venga, entrá, miedo Sin miedo, sin miedo Ay, salvados de quién Si me tenéis que salvar a mí Es que me tienen que salvar a mí ¿A que sí, chicos? Es que no me salvan, no me salvan Qué mal lo he echado, ¿no? Qué mal Mira, mira, mira cómo es el juego Mira, mira Y yo creo que esta gente no es de nivel 1 Yo creo que está bugueado Porque yo antes también me salió que era de nivel 1 La mejor jugada Es la segunda vez que me dedican a una pantalla de estas Y ahora aquí veniendo Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui guapo y ya está, cuidaros mucho, un beso